¡BOOM! ¡Bienvenidos a los jugadores! ¿Cómo estáis compañeros y compañeras del ocio? Videojueguis, ¿eh? Del... del... décimo arte que lo llaman al... no, décimo... No lo sé, ¿cuántos artes hay ya? Noveno, 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 porque se supone que el octavo es el... el cómic, en teoría. ¿Y el noveno es el videojuego? Eso se supone. Yo quiero creer que los videojuegos son arte, porque si no estaré muy decepcionado con el mundo y con la vida. Hay videojuegos, por ejemplo, como el Call of Duty, que lo podemos considerar como... no sé, como el libro de Belén Esteban, y luego Undertale, que puede ser como Los Miserables. Exacto. Hay... ¿cómo se dice? Hay una balanza acojonante, entonces claro, hay videojuegos que son arte, hay videojuegos que siendo arte, son basura. No todo es arte. Todo es arte. Todo es arte. Esta mesa que tiene esto aquí, es arte. Sí, ha habido alguien que la ha tenido que diseñar, ha tenido que elegir la madera... Esto está diseñado por los maestros restauradores de... de Albacete. De Discovery Max. Sí, sí, sí. ¿Albacete? ¿En Albacete no hacen navajas o algo así? ¿Mesas de ordenador? Lo venden en la viva tienda. ¿Qué está pasando aquí? Dale a jugar. No podemos permitir que se lo coman, Lee. No podemos permitirlo. Pero tío, es la única comida que tenemos. Es la única mierda que tenemos. Y esta tía... Eso no es lo que está pasando ahí. ¿Cómo que no? ¿Qué está pasando? Eso no es lo que está pasando ahí. Ese señor está soltero por alguna razón, ¿vale? Dios mío, ¿qué? Está soltero por alguna razón ese señor, ¿vale? Y están en una de la discoteca. Y están... Me voy a enrollar con el... Muy borrachos. Y Lee... No, tío, que es súper feo. Que soy que me dejes, tío. Mañana me lo agradecerás. Que no, déjame ir, que me da igual, Lee. He visto un pulpo entre sus piernas. Hace tres meses que no mojo. Voy a ir a por ella y voy a ir ahora. Y esta tía que está flipando. ¿Por qué está flipando? Esa mujer... Porque está empezando a sonar su canción favorita de reggaetón. Es como... Me está viniendo él. Vamos. ¿Vamos? Tío, ring de bell, ring de phone, tócame los huevos un poco, Mel. ¿Qué estás diciendo? Está sonando el teléfono y no me voy a levantar a por él. Suda, suda. Aquí no hay nadie. En casa no hay nadie. Guau, me flipa, me flipa... 6 frames por segundo. Anteriormente, The Walking Dead. Sí, pero vas a morir, así que de nada te sirve saberlo. Mira, esto no viene bien, porque hace dos capítulos no resumimos muy bien lo que pasó. Exacto. Si quieres empezamos aquí, como si no hubiera pasado nada en lo anterior. ¿Cómo vas a quitarlo de antes? Es increíble. La gente se apalle como quiera. Se juega en ellos la parte del juego. Una persona que dijo, estoy jugando a Portal súper rápido, porque quiero ver la serie, pero no quiero que me contéis lo que pasa en Portal. ¿Y dónde está el dinero de Gabe? ¿Dónde está el dinero de Valve? Yo no lo veo. Acabamos de conseguir una venta. En el torrent. ¿Dónde está el dinero de Valve? En el torrent. No os descarguéis juegos. Siempre que podáis... Yo compro mucho juego original. Y no, descargaos el juego y se os mola pagarlo. No, tío, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas... No hagas... No estés a favor de la piratería. Estoy a favor de la piratería. Estoy a favor de saber lo que se compra. Pues tío, ¿pasí te alquilas cuando salió? ¿Cómo te alquilas? ¿Por qué no pones Team una plataforma de alquiler? Porque saben que perderían dinero. Este juego se adapta a las decisiones que tomes. La historia se personaliza para tu modo de juego. Muchas gracias. No lo sabía desde la primera vez que jugué. Voy a hablar así durante todo el episodio. Mentira. El otoño se pone en... 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 En otoño. El otoño se pone muy, muy, muy hasta arriba. Muy otoño. El otoño es muy otoño. Las hojas comienzan a caer y los zombies comienzan a pudrirse. No hay animales. Ya estás jugando. ¿Y si eso es una persona? Pues dudo que una persona se esté comiendo a otra, pero... ¡Pasca! Llámame loco. No era una persona, era un... Acaba... Era un fan de Iron Maiden. Mira, tío, hemos cambiado de... ¿Cómo se nota que estamos en una nueva temporada, eh? ¿Mienes es? Hemos cambiado de ropa. Yo que sí. Pues tío, Randa es nuevo. Se está comiendo un conejito. ¿Cómo? ¿Cómo cazan un conejito? ¿Cómo caza? ¿No puedo cazar un conejo yo? ¿Y lo va a cazar un zombie? A lo mejor estaba muerto ya. Los zombies no comen carne muerta. Se acabó la comida. ¿Qué es un economato? Un economato es un supermercado. Oh. Bien. Típico Carrefour. Entiendo. No me creo que el zombie ese se haya comido un conejo. No tiene ningún sentido. Estaba muerto. Que no comen carne muerta. Pues estaba cojo. Dios mío, he salvado al perturbado del pastel. Decai que salí. Decai que salí. Decai que salí. ¿De qué estás hablando? Del teclado y su pastel, tío. ¿A qué viene eso ahora? Porque estaba soñando con pasteles, mi amigo Doug. ¿No te has enterado de lo que han hablado? Nos las arreglaremos. Más estándar. No estoy aquí para hacer más amigos. Estoy aquí para mantener a los que tengo. ¿Quién es este señor? ¿Por qué me lo ponen al principio del capítulo y debo fingir que me importa? Lo estás conociendo. Lo único que veo aquí son unas gafas que me pueden servir para encender una hoguera. Oh, para hacerte interesante delante de las chicas. ¿Qué chicas? Pues estoy matando a todas. Eso es verdad. Eso es verdad. Dios. ¿Quién me ha preguntado? Eh, que Kenny cree que se... Dice que Kenny cree que se va a ir. Exacto. Lo que pasa es que Kenny quiere coger la caravana y largarse al mar. Ah. El mar es una muy buena opción en un apocalipsis zombie. Yo lo haría. Comes pescado. Los zombies se hunden porque no saben nadar. Bueno, bueno. Se hunden... Ah, estamos hablando de loco. Eso. No voy a tener piedad con esa puta persona. Si acaso se puede llamar así. Es que tenía que haber muerto. No hay... Dios es sabio. Y manda una enfermedad de corazón a esa persona para que muera y nos deje en paz. Y llego yo y lo salvo. ¿Por qué? Hubiera estado mucho mejor el asunto. No paran de llamar al teléfono. Que aquí no hay nadie tan importante. ¿Cómo que no? Estamos los jugadores. ¿Te parece poco? Uh, a lo mejor son de... Mira, yo me asomaría a la ventana y no veo una magegrupis. A lo mejor son de machinima, tú. ¿Va a cazar un cuervo? ¿Cómo van a ser de machinima? Sí, ¿para qué? No sé. Para proponernos ser millonarios. ¿Sabes quién va a ser? Mi abuela. A las negras, palabras negras. ¿Tu abuela va a ser el cuervo? ¡Bum! Puto abizco de mierda. Si es que... ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Un grito, un grito, un grito. Sí, pero ¿por qué? No creo que haya sido mi bala. Imagina que he matado a alguien... ¿Por la parábola? Música de paseo, Seymour. Empieza fuerte el capítulo. Siempre empezamos fuerte. Esto es como hay que empezar fuerte y acabar fuerte. Y luego ir suave por la mitad, ¿sabes? Yo no guardé mi... Hay que empezar fuerte y acabar fuerte. Y suave. Y seguir fuerte. Todo fuerte. ¿Qué está pasando? ¿Quién es esta gente? ¡Qué inútil! Tío, ahora es un torniquete. Ah, vale. ¿De dónde han salido estas personas? Son... 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 High schoolers, tú. Vale, me sé de uno que se va a quedar sin pierna. Y me sé de alguien que va a tener que cortarse la base de ese rucho. Y voy a ser yo. Ese rucho, ese rucho. Venga, venga. Hay tensión, ¿eh? Decide rápido y bien. ¿Guts with guns? ¿Cuál de ellos es el quarterback? Ese es el de la izquierda. ¿El de la derecha quién es? El de la derecha es el amigo del quarterback. Es Ron Weasley. Es el mejor amigo que sirve para realzar al de la izquierda. ¿Qué hacemos? ¿Le ayudamos o no? ¿Qué haces, tío? Va, abandónales. ¿Por qué le voy a abandonar? Porque no nos importan. Pero son personas. No, para que lees un zombie. Se acercan los zombies. ¿No lo ves? Mira. Bueno, pero tenemos gente con pistolitas de francotirador. Pero que las balas no las cagas, tío. Hay que cortarle la pierna. Hay que cortarle la pierna. Hay que cortarle la pierna. Hay que cortarle la puta pierna. Hay que cortarle la pierna. Solamente yo tengo pelotas. Soy negro, joder. Vamos. 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 Voy a hacerme un cubo de Rubik entre medias. He nacido para esto. Tú, tú, tú. Focus a lo que tienes que estar. Focus, tú. Venga, venga. ¡A tomar por culo! Si dardo a mirar en vez de a usar la... En vez de a usar la... ¡Callaos, gilipollas! ¡Boom! Pero tío, así de buenas, ¿no? Venga, señor. Lo siento. Pero no has intentado ni cortar la cadena, tío. O sea, tócate los huevos directamente desde la pierna. ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Boom, boom, boom! ¡Sí puede ser! ¡Boom! ¡Sí puede ser! Podría ser a otro secundario, tío. ¡Boom! ¡Lo siento, rato! ¡La cara del tío! ¡Lo siento! ¡No! ¡No! ¡Pero cortas el alterno! ¡¿Cómo?! 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 ¡¿Estoy haciendo click en todo?! ¡No se puede! ¡No entiendo nada! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Hemos llegado al límite! ¡Hemos llegado al límite! ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¡No sé! ¡El juego se ha bugueado! ¡Se ha bugueado el juego! ¡De puta madre! ¡Qué asco de... ¡Uy! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Lo he encontrado! ¡Le he sacado la vida al hombre ese! ¡O le hemos matado! ¡Le he salvado la vida a yo, eh! ¡No tú! ¡Oh, sí! ¡Ya! ¡Claro! ¡Llevaoslo! ¡El torniquete es una mierda! ¡No podía cortar la cadena! ¡No mientas! ¿Podías seleccionar qué cortar? ¡Que no! ¡Que no! ¡Que lo he intentado! ¡Pero si has ido directamente a la pierna! ¿Y este qué hace? ¿Por qué no es pa' vida? ¡Potar! ¡Como un imbécil! ¡Pero corre! ¡Oh, Dios! ¡Me he tropezado! ¿En qué momento? ¡Maldita gente del WoW! ¡Es un puto inútil quarterback de mierda! ¡Pero por el amor de Jesús! ¡Bienvenidos! ¡A The Walking! Oye, ¿podría haberle cortado la cadena? Podrías haber seleccionado cortar la cadena Pero no hubiera funcionado, ¿verdad? No, porque es lo que intenté hacer yo ¿Y murió el tío? Sí He salvado un hombre Pero yo soy buena persona, tío Yo intenté cortar la cadena antes de cortar la pierna Pero si yo sabía que no se podía cortar la cadena Acabo de salvar Y crear al pirata pata palo Sabiduría es este Esta niña está en la mierda Esta niña está loca Está pegando balonazos contra un... ¿Por qué no juega con el otro niño? Con el pato Porque el otro niño está loco Están todos locos aquí Todos locos ya Los seres humanos se han vuelto como suricatos, ¿sabes? Tienen un oteador Y cuando viene el ozo Hace eso No grita, no hace Y se van todos a la madriguera corriendo Atención ¿Sonido? ¿Sonido? ¿Qué pasa? No sé ¿Estás viendo a alguien? Que no, que es el viento, joder Pero cuando menos te lo esperes Aparecerá un pavo con la pierna cortada Cállate un momento, coño Con un silbido Con un silbido se callan, tú Claro, tío ¿Ves? Mucho más efectivo el silbido, la verdad Mira la cara de... Mira la cara de... Mira la cara de... Qué polla es esta mujer Es tan tonta como el padre, ¿eh? La cara de la... Nos han vuelto a meter aquí gente Que no es por... Mira, mira, mira Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya ¿Cómo que no? ¿Ves? Esta gente es pro Trump Shut the fuck up No estoy de acuerdo Maldita... Nazi Eso te iba a decir Esa tía sería una... Si hubiese nacido el alemán en Nazi Sería la máxima defensora del régimen Sería la Führer Sería Adolf Beach Sería parte de las SS, chaval La loca esta De la seguridad social No sé lo que eran las SS Sí, hijo Ah, vale Que estamos haciendo bromas Joder, es que estoy hoy Estamos haciendo bromas No paramos Es nuestro trabajo, entre comillas Ay, qué maja ¿Cómo saben las niñas? En plan, vámonos de aquí Que te va a llover una lluvia de hostias Exacto ¿Qué vas a ocupar? El que no tiene pierna ya está casi muerto Pero tú no Vente conmigo, no vaya a ser A lo mejor quería otra cosa La niña Vente, vente, vente Vente, vente ¿Cómo van a hacer eso las niñas? Dale un puñetazo Opción puñetazo Buah, buah, buah Qué polite No soy polite Intento mantener con vida A un montón de gente Me he dado las manos Yo soy el verdadero líder En la puta sombra En la sombra Porque soy oscuro ¿Qué eres oscuro? Eres Sauron ¿Cómo vas a morir, cabrón? ¿Qué te juegas a que llega vivo hasta el final? Dímelo ¿Cómo con patatas, tío? ¿A quién? Al gordo republicano ¿Quieres que te lo diga? No No Quiero que me lo digas Mira, Duck Duck no ha dicho ni muu Este es el cero a la izquierda Así que tengo para jugar al Doom ¿Ha arreglado el MC2 con el destornillador? Así o no Todo el mundo la odia Porque ella es la que raciona la comida Pero yo no te odio, imbécil Odio a tu padre Toma ya Te va a tocar repartir la comida para hoy Qué cabrones son Y no es suficiente Qué cabrones son Para todos